de la semana. Deportes, con Marco Valdés. Hola, Marco, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señor. Hay convención de los noticieristas en Mazatlán, o ¿Qué? Pues mira, aquí disfrutando del premio del empleado del mes, ese tipo de cosas, qué bonito, ¿Eh? No veo alborotes a todo el equipo de pero sí, ¿Por qué tan poquitos invitados? Bueno, ¿Por qué nada más algunos invitados? Es que seremos pocos los elegidos, señor. Marco Valdés. Está Rocío. Rocío. La tengo trabajando ahorita. Sí, anda chambeando en el. En el. El vamos a empezar a las doce. OK. Ya hablé con todos los diez equipos, están trabajando, le digo, hey, no se les vaya a ir ningún prospecto. Por favor. De la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, hoy un gran evento que tiene el equipo de los venados de Mazatlán por segundo año consecutivo. Anda Francisco Arizmendi. Anda todo mundo. No, no, y lo miré cantar la noche. Andaba cantando. Andaba cantando, sí, 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 ahorita lo andan buscando el sindicato de de músicos también para cobrar la tocada. Los derechos. Sí, los derechos, pero, pero sí, sí, sí. No, donde se hubiera aventado una con banda. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Lo sacan del hotel. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Canta bonito, eh, canta bonito. Pero sí, estamos muy contentos. Entonces, draft en Mazatlán. Sí, a las doce de mediodía es un gran evento. ¿Qué quiere decir el draft para los que no los que no saben? Bueno, es un proceso de selección de jugadores libres, mexicanos, y extranjeros. La Liga Mexicana del Pacífico es una de las ligas con más años, y sobre todo, creo yo, sin temor equivocarme con el derecho que es que tiene, y el respeto que se merece también la Liga Mexicana de Béisbol, la más fuerte es la del Pacífico. El Pacífico. Entonces, antes, los equipos de mexicana de béisbol desarrollaban talentos, hoy, ¿Dónde lo vas a desarrollar? Si tienes a veinte jugadores extranjeros en tu roster. De esas cosas que se le ocurre de repente a los directivos y dicen, para mayor espectáculo, hubiera visto los videos que hay ahí, del no top ten, de los extranjeros, pero bueno, ellos hacen su chamba. Entonces, sí, yo creo que que hoy la Liga Mexicana del Pacífico va a tener que hacer algunas otras situaciones para que sus talentos se desarrollen, pero hoy será muy interesante ver, y creo que va a estar, a diferencia de otros años, menos nutrido el de mexicanos, y más, con más proceso de selecciones, el de extranjeros. El de los extranjeros. Pues muy pendientes, pues, pendientes, Marco, adelante. Bueno, pues, arrancamos con detalles de la información, la verdad es que no es por presumirle, pero qué bonito se la pasa una aquí en Mazatlán, señores, pero bien. Bueno, la Liga Mexicana del Pacífico, como ya habíamos comentado aquí, pues al día de hoy, habrá de celebrar su draft dos mil veinticuatro, segunda ocasión en forma consecutiva, que este fuerte circuito béisbolero le da la sede a los venados aquí en Mazatlán, precisamente para organizar este gran evento. El proceso de selección más esperado del año por los diez equipos que integran este fuerte circuito, estará arrancando a las doce de mediodía, desde el hotel VIA Resort de la Perla del Pacífico, y esta será la forma en que estén, pues, tomando, ¿no? Sus respectivas selecciones, los diez equipos de los jugadores mexicanos libres. El primero en hacer, precisamente, amigos nuestros, su selección será el equipo de Águilas de Mexicali, y aquí aprovecho para enviarle unas sentidas condolencias a su dueño, el señor Dío Murillo, que desafortunadamente el día de ayer perdió a su señor esposa, pues dicen, el show tiene que continuar y hoy, pues, parte de la directiva tendrá que cumplir con este compromiso del draft, haciendo su primer selección, después vienen los mayos de Navojoa, los yaquis de Obregón, son los sultanes de Monterrey, el cuarto equipo en tomar en este draft, tomateros de Culiacán, mis cañeros de toda la vida, como sexto en el orden, por así decirlo, los naranjeros de Hermosillo, los charros, y aparecen mis algodoneros, hay que recordar que regresamos juntos en el dos mil diecinueve, los venados de Mazatlán serán los últimos en hacer su selección, precisamente en la primera ronda de jugadores libres, pero hablando de venados de Mazatlán, tuvimos la oportunidad de platicar con Ismael Barros, y esto fue lo que dijo acerca de este gran evento. Tentos, porque llegó el día, la verdad que para nosotros el draft, pues es como el centro, el corazón, de lo que es una temporada completa, es un evento muy importante para la Liga Mexicana del Pacífico, hay que prepararse para llegar al draft, ¿no? Tenemos terminando inmediatamente la serie del Caribe, empezamos a trabajar, ¿qué nos hizo falta? ¿dónde podemos fortalecer? Sin duda sí, es uno de los eventos más importantes que se lleva a cabo en la Liga Mexicana del Pacífico, previo al arranque de la campaña, es con el objetivo, pues muchos equipos de preparar la próxima temporada, sin embargo, hay algunos otros que le han apostado al desarrollo, y sobre todo, pues estos muchachos, dicen, es el futuro los que tomamos en el draft, pero bueno, esperemos que todos y cada uno de ellos hagan las mejores selecciones. Por cierto, en el draft de jugadores extranjeros, pues se irá de la siguiente manera, el número uno, hay que recordar que le había tocado a algodoneros de Guasave, y todo eso que se llevó a cabo, esa pues, pelota, ¿no? De información, la información mediática en cuanto a Trevor Bauer, que la está rompiendo la Liga Mexicana de Béisbol, pues algodoneros de Guasave, aprovecharon ese primer draft que habían tomado, o la primera selección que les tocaba como un derecho, para hacer un cambio con los granjeros de Hermosillo, apenas la semana pasada por Roberto Ramos, entonces los granjeros de Hermosillo, tendrán el derecho de tomar la primera selección del draft de extranjeros, vamos a ver si es Brauer o no, los mayos de Navajoa serán los segundos en seleccionar, tomateros de Culiacán, venados de Mazatlán, los yaquis de Obregón también tendrán la oportunidad de participar en este evento, charro de Jalisco, los sultanes de Monterrey, ahí aparecen mis cañeros de los mochis, que bárbaro, los granjeros de Hermosillo y águilas de Mexicali, pero bueno, así está, entonces, ¿cuándo va a volver a tomar algodoneros de Guasave, o cuándo va a participar algodoneros de Guasave en este que es el proceso de selección de extranjeros? Pues hasta que regrese, ¿no? Porque así como termina Águilas de Mexicali con su primer selección en el décimo puesto, ahí empieza onceavo, y ahora sí que como dicen en el rancho de atrás para adelante, pero bueno, muy atentos con lo que suceda en nuestras redes sociales sobre el draft de la Liga Mexicana del Pacífico, todos los detalles, también en noticieristas punto com. Y ya que estamos hablando de Liga Mexicana del Pacífico y de Béisbol Profesional, la serie del Caribe, pero la dos mil veintiocho estará regresando a tierras estadounidenses, y me van a ustedes a decir, pero ¿por qué si le toca a República Dominicana? Pues la República Dominicana, la Liga Invernal de República Dominicana, pues sorprendió a propios extraños el día de ayer al confirmar, precisamente ante la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, pues que la serie del Caribe dos mil veintiocho habrá de llevarse a cabo, nada más y nada menos que en el estadio La Casa de los Marlins de Miami, el Eon Depot Park, que albergó, por cierto, el clásico caribeño este dos mil veinticuatro, siendo un rotundo éxito, pues además de ser un escenario de grandes ligas, impuso un récord de más aficionados en un juego, con treinta y seis mil seiscientos setenta y siete fanáticos. Oiga, y el día de hoy, actividad de la Copa América, regresa el tri de mi corazón, México estará enfrentando su segundo partido en la Copa América dos mil veinticuatro ante el equipo de Venezuela, y lo va a hacer en un viejo y conocido lugar para ellos, el Sofi Stadium, y es que la selección mexicana se enfrentará precisamente a su similar de Venezuela por la fecha dos de la fase de grupos, en este importante evento que es la Copa América, el evento más esperado de Latinoamérica. El resultado podría ser clave en las inspiraciones de ambos combinados, sobre todo amigos nuestros, porque el ganador de este partido podría señar su boleto a la próxima ronda de este certamen, en punto de las siete, hoy miércoles veintiséis, México contra Venezuela. Y el boxeador sinaloense, Marco Alonso Verde, se reunió con los medios de comunicación el día de ayer, aquí precisamente, en Mazatlán, para ser exactos, en el, en lo que fue el salón de usos múltiples del Instituto Municipal del Deporte, para despedirse del puerto, antes de partir a la ciudad de México, en vísperas de viajar a su concentración final en Europa, antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, en el evento acompañado, precisamente, estuvo el pugilista por Radamés Hernández, su coordinador de deportes federados, y adaptado de, bueno, su entrenador, perdón, Radamés Hernández, también estuvo el coordinador de deporte federado, y adaptado del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán, José Ángel Vegas Salcido, así como la directora, la licenciada Fabiola Judith Verde Rosas, quien le refrendó, por supuesto, todo el apoyo, hemos sido testigos, que siempre ha estado al tanto del gran trabajo del Green, que viene de lograr el campeonato americano de la Asociación Internacional de Boxeo, además, superó, precisamente, amigos nuestros, con gran participación, el evento internacional de boxeo elite, de Golden Bell, Nicolás Linke, qué bárbaro, qué bárbaro este muchacho, pues el boxeador sinaloense viajó ayer martes a la Ciudad de México, para seguir con su preparación, será el catorce de julio, cuando el mazatleco tome su vuelo a Francia, oh, uy, uy, eh, para prepararse rumbo a su debut en París, dos mil veinticuatro, mismo que será entre el veintiocho y el treinta de julio. Y por último, Luis Alberto, amigos del auditorio, los rayos de Hermosillo, mis rayos de toda la vida, que no me escuchen los astros, tienen ventaja de dos por cero, en la final del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, esto es en la temporada dos mil veinticuatro, después de ganar los dos primeros encuentros de esta serie a los bicampeones astros de Jalisco, hoy miércoles veintiséis, se reanuda la final, ocho de la noche, pero esto será en la arena sonora. Así los deportes de Luis Alberto, amigos del auditorio, a esta hora de la mañana. Bueno, pues muy atentos, por supuesto, de Sibacopa, ¿Verdad? Sí, Sibacopa es un excelente evento, ¿Eh? Por tercera ocasión, en forma consecutiva, astros, rayos en una final. Y yo te vi llegar muy contento, porque andas en Mazatlán, porque estás en el draft, pero sabemos que muy por dentro andas un poquito apesumbrado, ¿Qué les pasó ahí con con este jugador, ¿Cómo se llama? Brian Rodríguez, ¿Les hizo así como el feo a la América? Como que se va de la América. Señores que lo tiene contrato, ¿No? No, mire, lo que pasa es que no cabe. No cabe. No cabe. Se le hizo como un club chico. Lo que pasa es que hay momentos en que uno mismo debe decir, no quepo aquí, no, porque estos tienen aspiraciones muy ganadoras y yo me gusta andar así, nadando de muertes. Entonces, no, no lo queremos, no lo queremos. De plano. De plano. Pero antes era así como que. Bueno, pero tiempos hay tiempo, porque antes no podíamos vivir sin Cuauhtémoc y ya ves. Ya. Lo hicimos gobernador. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ya ve, nos vamos a traer que ya lo tenemos, pero lo vamos a comprar ahora sí de Tigres, ahora sí que que Igor se quede con nosotros. Ok. Entonces, tenemos más gente para suplir a ese y a quien sea. Sí, llega Eric Sánchez también dice. Ah, cómo no, pero nomás que no sé Eric Sánchez es un amigo allá desde Aome porque ese no 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 mete goles. No, sí, el draft de piernas del del fútbol mexicano cuando estamos pues ya próximos a estar disfrutando otra vez de esta situación está muy interesante y claro que todo lo que le sucede a la América pues va a estar muy muy fuerte mediáticamente. Siempre pendiente, ¿Verdad? Pero así como está la América está en todos los equipos porque muchos dicen, por ejemplo, de la América mandaron a León a Oscar Jiménez, por ejemplo, y dicen, oye, ¿Cómo? Si desarrollamos a Cota y ahora así es esto de la compraventa y en todas partes se van, en todas partes se van. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Marco. No vayas a vender a mí, por favor. Quedamos pendientes, ¿No? Es de puros jugadores, ¿No? El draft. Ah, sí, 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 sí. Y tú en todo caso, además de periodista, eres manager. Y de los buenos. Y de los buenos. De los buenos. De los buenos. No, no me toques este mal. Gracias, Marco. Gracias, cuídese mucho. Son las siete de cincuenta y uno. Pues bueno. Gracias. No. Y de los buenos. estar juntos. explínio.